saludos buenas bendiciones a todos los historiadores del mundo señores hoy nos encontramos donde una persona que va a contar su historia discúlpenme la prisa lo que pasa que no agarró desapercibido y nosotros decidimos hacerle la entrevista porque no solamente para qué ustedes vayan a trabajar nosotros no desconocemos esa persona un gang sí o no pero él tiene una historia bonita y nos gustaría llevársela a ustedes para que ustedes entiendan que muchas veces los espíritus le dan la luz a ustedes para que ustedes caigan a ellos de manera diferente vamos allá saludo dime a ver hermano cómo estás y todo bien todo bien aquí trabajando con lo que ayuda y nos protege y lo que puede ayudar los demás con quien se quiera dejar ayudar pero una pregunta como tú te llamas yo me llamo mi verdadero nombre es ese gal me conocen como era pero a lo que yo le sirvo y atiendo son energía poco reconocida por los seres humanos porque nos mantenemos en ignorancia que aún viendo lo que existe no reconocemos lo que existe y como existe el bien porque yo sé que existe el bien pero también existe la maldad gracias a la misericordia ahora bien yo tengo los dos poderes tengo el bien y tengo el mal amén que pasa con la vida mía que la vida mía fue una vida de una persona que a veces hasta me da pena explicar mi vida porque fue tan terrible la vida mía en serio mal pasé pila yo estuve en la calle delincuenciando bro pero escúchame antes de nosotros introducir ya de lleno donde tú nace bueno yo nací en la ciudad de higüey sí pero emigré con mi familia hacia la romana y fue donde yo me desarrollé en la romana ajá fue donde yo subí y soy de la romana ok pero llegaste tu día en higüey o a qué edad tú sales de higüey y vienes a la romana no no mi familia por el motivo de economía porque eran los pobres y no tenían nada mi padre mi madre eran unos cuantos eran unos seis por todo en totalidad seis mi papá sí era una persona que no ganaba lo adecuado para sostenernos entonces mi papá llamó a mi mamá y mi mamá era una mujer que atendía a misterio atendía a los seres exacto mi mamá murió tu mamá murió a través de mi mamá morí ajá en mi casa nadie quiso sí ajá nadie quiso coger esto qué pasa que yo tampoco quería tener esto pero había una fuerza negativa que me dominaba y que se me mostraba en momentos que yo veía que lo que ellos querían era que yo lo atendiera que tú lo atendía pero yo no lo atendía ni nada yo me hacia el ignorante te hacia el ignorante pero sucedió algo en mi vida que yo no quisiera que suceda en la vida de nadie porque es algo muy terrible yo tenía un hermano que compartían y andaban en la calle para todos los lados eran los delincuentes en total usted era delincuencia cruda así bro cruda le quitaban los pocos que tenían los demás sin saber que esa persona tenía que llevarle comida a algunos niños que la necesitaban como nosotros en el comienzo de llegar a la romana pero dio primeramente que nos perdone por todo eso pero pasó algo terrible no me gusta explicarlo pero ya como esta persona me está haciendo una entrevista yo le voy a explicar y con esto primeramente dios y ustedes me perdonan que pasa que yo tenía un hermano que era un delincuente más duro que yo más total porque yo nunca fui de nadie simplemente lo que fui un apoyador de él alguien que él no me utilizaba pero yo hacía lo que él me decía y sucedió algo lamentable mi hermano un día salió a la calle e hizo un par de averías y la policía lo interceptó pero en ese momento él con el que él andaba salió huyendo y vino a mi casa aquí yo estaba en la esquina de mi casa parado y esa persona me dijo mira a tu hermano ahora mismo estaba así 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 yo tuve que salir a él la multitud lo agarró wow yo no pensé como todo un hermano tú sabes sangre duele y molesta salía hacia allá cuando yo llegué donde mi hermano personas que caminaban el mismo camino de él que hacían lo mismo que él hacía me averiaron mi hermano me le dieron es doloroso a mí me duele conté esta historia pero yo la cuento porque ya está caballero me está haciendo una entrevista y yo no lo voy a hacer nada yo llegué donde mi hermano cuando lo llegué cuando llegué lo encontré puyao todo con su tripas acá y todo yo sentí un kit tan grande y una cosa tan grande que yo quería morir en ese momento pero una pregunta sin cortarte y sobre el ritmo pero que fue lo que él hizo que la multitud tomó la triste decisión de que perdió la vida y en ese momento que fue lo que sucedió en todo lo que te estoy explicando porque me escuché que te voy a explicar la realidad dale fue lo que me llevo a llegar a dominar este sistema y a correr este camino ajá en el momento que yo llegué mi hermano estaba averiado la multitud tigres delincuentes que yo conocía que él conocía que sabían que eran de nosotros que hacían lo mismo que él lo agarraron y me le dieron lo apoyaron y todo pero aún llegamos yo y mi hermana una rubia que por ahí anda en la calle que dios me la cuide me la proteja y después yo la cuido yo la cuido aunque fue bien cuando yo llegué mi hermano estaba en una esquina yo logré pararlo y con una ayuda de unos cuantos amigos que me ayudaron logré montarlo en un motor pero un caballero que se hacía hacer el terror del llano en la ciudad de la romana en el municipio de villahermosa era un coronel en ese tiempo qué nombre tiene nombre él se llama no me no quiero decir el nombre porque me lo reservo por favor porque ustedes me excusan respeto a eso es algo que yo lo llevo en mi corazón hasta la muerte sé que una persona me dio cuidado cuando yo miro hacia atrás yo tengo mi hermano ya en el motor montado que me lo llevo pasado pública el hombre saca el capel saca la pistola un tiro a mi hermano por ahí atrás dios salve el lugar que lo traspasa pero ya tú llevando todo al médico yo lo tengo montado el motor que me voy a algunos amigos míos me están ayudando a llevármelo y la bala traspasó a mi hermano y me me hizo gran cosa si no me quemó y me apoyó el tanque ok qué pasa que me sentí tan impotente que quise brincarle a él arriba y es lo que me decía si te me pega te mato pero yo dejé caer a mi hermano al suelo guau porque yo perdí el control padre de amigos míos que estaban en ese momento conmigo y me agarraron y me tenían de mano agarrado no eran no también te van a hacer lo mismo pero yo no yo no no cantaba ese momento yo no 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 pensaba yo lo que quería también morir también pero adiós la gracia lo que me cuida primeramente dio después de lo que yo tengo el grado está aquí hoy en día haciéndole esta entrevista ustedes ven cómo estamos aquí pero correcto lo que pasa es que como yo no podía hacer nada de una manera como te explico porque tenía tengo mis hijos ya grande utilice otra manera fue lo que me llevó a lograr y comprender y coger lo que mi mamá había dejado pero aquí en esto que ustedes ven aquí yo no soy de la persona que criticó aquellos que hacen lo que yo hago bien porque ellos también lo hacen bien pero yo necesito yo no necesito tener mucho santo ni muchas cosas para lograr hacer lo que tengo que hacer si se dejan ayudar bueno antes que excusa me que te corte pero me gustaría que tú cuentes varias historias de las que tú no estaba contando fuera de cámara sobre las señales que yo te daba por ejemplo tú me contaste que en un momento tú ibas un motor y te intercetaron hasta te tiraron y tú no cogiste entonces ahí fue que tú fuiste entendiendo que era tenía a ver con tu mamá cuéntanos historia para que las personas puedan entender cómo es que tú llegas ahí porque no podemos pensar del inicio y terminar final bueno pero entonces cuéntanos cuéntanos parte de eso para nosotros entonces entender cómo fue que tú llegaste ahí bueno la vida mía después que me pasó todo lo que me pasó que le ha explicado una vida totalmente difícil que no sé no me gustaría verla en ninguna persona o sea prácticamente yo tuve mucho problema con la policía la policía me caía atrás me tiraban tiro yo veía que los tiros picaban en mis pies no lograban dame yo veía varias cosas bueno por total un día un tipo me engañó con una pistola que era enemigo mío porque yo le había apoyado un hermano a él y me martillo la pistola cinco veces mi frente pan 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 y la pistola no le salió un tiro luego la apuntó hacia abajo y salió el tiro luego me la pegó otra vez en la enfrente y luego tampoco salió ahí yo estaba comprendiendo que yo tenía algo que me protegía algo que me estaba cuidando porque como le expliqué al principio hay personas que somos ignorantes que aún viendo lo que existe no creemos hasta que no vemos los hechos por eso yo quiero que ustedes sepan que en estos caminos hay cosas que cuidan a la persona y hay personas que si toman estos caminos y se llevan de quien lo ayuda logra mucho objetivo yo mal pase mucho yo llegué a la solita en la solita ya un tipo me tiró con un puñal el puñal no me adentro yo mismo decía dios mío pero por qué porque que yo y el tipo me llegó a pegar el puñal de esos cuchillos que hacen en la cárcel cosas que son ya tú sabes todas durísimas luego una vez dentro de la cárcel un bpt yo crucé a un lado a una droga que tiraron que sólo tiran tiras y el bpt me tiró con un fal y no logró darme pero me metieron 20 días en la plancha cuando salí de la plancha me dieron una pele palo los bpt acabaron conmigo ya ustedes saben eso era para que yo me tranquilizará pero eso no fue todo el proceso maduro fue un día que yo fui a hacer algo malo porque yo quería dinero yo quería tener dinero y yo fui a una finca de un caballero y estuve en la finca del caballero y no estábamos robando unos chivos pero no llegamos a robar los chivos porque yo cuando yo tenía un chivo agarrado salieron dos capatas y me cerraron a plomazos cosas que era como una distancia de unos como te explico de unos 50 metros donde las armas de la persona lograban hacerle impacto a la persona y desbaratarlo y 50 metros si no se me pegaron ninguno fue donde yo también estaba comprendiendo que había algo que me protegía que había un dios o algo que me estaba protegiendo entonces eso me llevo a mí a visitar una persona cuando llegan de la persona persona no me quiso trabajar me dijo no a ti no te acepto aquí pero no perdí la fe seguía hacia otra persona la persona me dijo lo mismo también digo pero dios mío porque que a mí nadie me quiere trabajar que quiero que yo tengo porque será que yo tengo algo que pero yo no comprendía lo que lo que estaba pasando pero tu mamá en algún momento no te preparó también eso fue lo que pasó ok que en pequeñece de mi vida mi mamá hizo cosas que nosotros no supimos ni ella nunca no explicó pero siempre ella no decía mis hijos ustedes primeramente lo cuida dios y después hay alguien más que lo está cuidando y está con ustedes que era lo que siempre andaba conmigo había veces que yo caminaba por las calles a las dos y a las de la mañana porque yo me metí al vicio la droga a fumar droga y a consumir droga y yo sentía paso detrás de mí y yo decía dios mío pero será que estoy quedando loco porque yo siento paso pero un día vi una sombra y al ver esa sombra y dios mío porque será pero no sentí miedo porque en realidad yo nunca he tenido miedo yo no sé lo que miedo pero un día una persona me dijo yo quiero que tú me lleves donde un hombre pero en ese momento yo no era que iba a visitar el hombre era la persona pero yo era motoconcho tampoco mi mente nunca se imaginó de visitar ese hombre me pagaron mi pasaje normal y yo me quedé afuera cuando el brujo no salía afuera nunca ese día salió porque él dijo hay una fuerza ahí afuera que me hace me hace a mí yo me recuerdo bien que él me dijo que me hizo salir afuera a ver quién era porque que la fuerza yo la siento dentro de mí y cuando él salió la persona que estaba conmigo que era la que estaba para entrar él no la llamó a ella él me llamó a mí me dijo usted venga acá yo le espero caballero yo no ando en estos caminos yo no ando atrás de esto y él me dio pero a usted que lo quiero a ti a usted que lo quiero en el momento tenía que dice que tú no quiere entrar yo no quiero entrar porque yo he ido donde dos personas y los dos me dicen que no me quieran atender como esta persona sale él de su de su centro y me llama a mí y eso no es todo me llamó por mi nombre sin conocerme wow porque yo nunca había ido por ahí tampoco me conocí y me llamó egar venga acá yo me quedé empatado y me sorprendí llegar a descubrir qué espíritu él tenía en ese momento bueno en ese momento yo no tenía la imaginación de que él tenía pero yo vi algo sobrenatural sobre esas personas que no era lo normal porque una persona normal como ustedes suponer que vayan a un sitio y lleguen y me llamen sin conocerme o conociéndome tú me imagina yo digo porque yo nunca había ido por ahí nunca era casi 40 kilómetros lejos de mi barrio que es lo que le estoy diciendo metió entre un monte donde esa persona vive y me dijo yo no atiendo a nadie más si no es a usted wow yo me sentí empatado a la persona que andaba conmigo me dijo pero vete a ver qué es lo que está pasando esa persona quiere yo le dije no porque yo no vine atrás de nada yo no ando atrás de nada la persona que anda conmigo me dice vaya caballero el hombre no el hombre no se contiene y se queda en la puerta viene y me agarra por la mano y me mete para su centro yo encuentro porque ya está ya está de tanto insistir cuando yo dentro dentro del centro él me siente en una silla él se sienta en su lado donde él tiene todas sus cosas yo veo todos sus ganas de todos sus ganas pero me quedo callado porque yo lo quiero el hombre me dice a mí desde hoy yo quiero bautizar tu cerebro porque tú tienes algo fuerte y no ha podido dominar guau yo me quedé empatado y le dije pero que yo tengo que hacer porque yo no tengo dinero para pagarte nada me dijo me dijo esa persona yo no necesito dinero ni que tú me pague nada yo todo lo que voy a hacer lo voy a hacer gratuitamente en el nombre de este señor que está ahí que señores este señor es alguien que ustedes lo logran ver y quizá ustedes dirán esto es un muñeco eso es oro lo que él tiene ahí y yo vivo en un ranchito donde nadie puede toparlo entra el ladrón entra quien sea y yo tengo eso dentro de ese caballero protege muchas personas y a lo que se dejen proteger porque algo te digo siempre la fe logra su objetivo si tú no tienes fe ni confía a ti nada se te va a dar porque no se te va a dar nada porque tú no tienes fe ni confía pero una persona que tiene la mente simplemente limpiecita ahora bien dio ante todo y después lo que me protege y lo que tienen los demás colega mío y como cómo se llama ese santo que tú acabas de agarrar este sándome prácticamente ese que está ahí mi apodo y gran bollán pero él no se llama gran bollán él viene de los congos de áfrica él se llama gastón gastón en africano se llama algo entonces pero el espíritu se llama como gastón y viene de áfrica él se llama gastón aquello que quieren seguir me quiere están conmigo él no es interesado yo no cobro alante simplemente tú tienes que si quiere algo que te haga mandar tu trabajo ahora bien después de los hechos y cuando cumpla contigo escuchamos y haga algo contigo y se te dé lo que tú quieres que se te dé tienes que pagarme porque soy peligroso pero una pregunta ya que tú introducirte así pero tú no nos contaste la historia de cómo tú caes a la brujería en sí como cómo tú llegas a ese nivel ya que tú tienes que trabajar porque yo entiendo que fue un proceso primero tú contaste que fue a través de de una situación que hubo con el mano tuyo ok ese es el proceso pero como tú caes y pan ya soy brujo como llegas a ese nivel era como yo le estaba diciendo a todo el vivo seguimos y le digo a la gente yo caigo en estos caminos cuando llegué donde el hombre porque todavía yo me sentía ignorante a lo que tenía y me protegía él fue que me liberó lo que yo tenía porque yo no quería en ningún momento llegar a tomar estos caminos porque verdaderamente a dios no le agradan estos caminos que por eso yo le explico a lo que quizás quieren que yo le trabaje tampoco yo no obligo a nadie a mí nadie me llama y me quiere que no me llame nadie yo lo mío lo tengo aquí yo tengo mi clientela y tengo mi gente ahora si usted quiere ver si aquí hay o no hay del que sabe yo le voy a dejar mi número telefónico ahí yo no cobro adelante pero hoy que es que es un trabajo esto que usted ven aquí pero es algo que yo tengo que hacerlo dice tinta para zapatos hermano cuéntanos de eso esto es una brujería innovadora primera vez que lo veo no porque esto es tinta para zapatos como usted mismo le dice porque es la botella porque no es lo que tiene adentro la esencia otra lo que pasa es que cuando hicimos el proceso lo echamos en esa botella ok pero pero excusa no está bien ok llegamos a la botella pero cuéntanos como como cuando tú estás hablando con el tipo verdad como que fue lo que hicieron como fue que tú decidiste entrar porque tú no quería entrar entonces el tipo sale para afuera te obliga y te dice mira yo quiero que tú dejes que yo te bautice que sucedió a partir de ahí bueno yo le dije a él que yo no quería trabajar con eso y él me dijo tú tienes que reclamar lo que tú tienes porque si tú no reclama lo que tú tienes tú vas a vivir tu vida todo el tiempo como la está viviendo hasta ahora y verdaderamente después que él trabajó conmigo y hizo conmigo lo que él me hizo me bautizó el cerebro yo sentí un alivio mejor que antes ya lo que me molestaba no me molesta y tú excusa me tú no contaba fuera de cámara que luego de que tú logras bautizarte y no te molesta lo que te molestaba tú te sacaste la lote y qué pasó con ese dinero bueno vale y cómo fue que tú conseguiste los números porque fuera de cámara tú no estaba explicando bien no sabe que yo tengo yo tengo algo que que me ayuda las tres personas que logren ver primeramente esta entrevista y logren llamarme le daré los tres números de la lote acá específica y le voy a dar los tres números de la lote acá ahora mismo las tres personas que logren ver primeramente esto 03 oigan bien 03 36 y 0 63 días si en tres días usted no logran verlo ni me llamen ni me miren cuál fue 03 03 36 y 0 6 yo no le puedo decir que saldrán los tres juntos en los de acá los de acá no quiero otra lotería que yo no doy lotería que hay mucha lotería que hay brujo que te dicen juega tal número son 15 lotería yo doy una sola lotería ok para que vean que aquí hay que si aquí no hay a mí no me llamen que yo no necesito a nadie yo estoy solo y yo todos los días consigo y tengo mi gente que me mando ahora bien lo que yo hago lo si hace pero no me quede mal porque yo no soy el que me jodo lo que se joden son ustedes jueguen las tres primeras personas el número va te escrito ahí o sea a quien se y quédense con eso si ustedes quieren brother dame siete algo esta entrevista simultáneamente lo va a haber más de 50 mil personas porque yo tengo muchos seguidores o sea las otras personas no lo pueden jugar entonces las tres primeras personas no quiero que lo jueguen a nadie yo no le he dado número a nadie pero las tres primeras personas pero que no va de forma bros bueno bueno está bien lo vamos a tirar y el que y el que la pegó la pegó el que la pegó la pegó yo lo que sé que van a tener puede lo pueden jugar todito a partir de mañana si yo quiere domingo en lo teca verdad en lo teca lo pueden jugar todito si quieren yo sé que son las tres primeras personas que lo jueguen que ustedes se van a dar cuenta no se van a dar cuenta yo tampoco ahora las tres primeras personas que logren sacarse yo voy a dejar mi número telefónico ahí ok bro volvemos entonces cuando el tipo te bautiza que sucede que cuál fue el proceso cuál fue el procedimiento que tú hiciste a partir de ahí que no hiciste también yo quería que tú contara en el momento que tú iba en el motor y una como le hice una multitud te agarró y tú como que te desapareciste antes de tu brega con eso explica no eso como tú lograba todo eso hasta tu llega aquí lo que pasa con esto que es excusa me para que la persona puedan entender porque ya tú me lo contaste pero me gustaría que el público entendiera que lo que está pasando contigo lo que pasa que habemos personas que explicamos cosas para buscar cámaras como hoy en día dice la juventud del barrio si yo no busco cámaras ok yo voy a tener un teléfono para explicarle y mostrarles cómo yo lo hice porque si se lo explico aquí está un faranulero lo que está buscando explica no como quiera que ellos van a entender porque se está hablando cosas lo que pasa es que en los caminos de nosotros hay oraciones son oraciones terribles que muchas personas no comprenden pero existen que muchas personas saben y reconocen que existen y valoran lo que estoy hablando para personas que mañana me deciden son parándulos era una vaina pero si quiere lograrlo y quiere verla y la quiere tener yo no se la vendo a hombre yo se la vendo a mujer y porque ahora después que la mujer la tenga si se la quiere vender a un hombre eso es de ella a la quieren saber si es cierto no me la compren ustedes llamen su mujer y que ella me la compre a mí ahora para entregarte la y tú saber cómo yo salgo de la multitud cuando me encanta y me agarran y me tienen y en el momento que me acorralan yo salgo yo espero tu llamada para que vea yo no hablo lo mío bajo cámara yo quiero que ustedes entiendan que la persona donde yo fui la persona hace un año que falleció muy doloroso para mí porque fue como una mano amiga desde aquel entonces hace cuatro años atrás que yo me engendré dentro de la brujería hay personas que trabajan con la brujería y saben trabajar y hacen su trabajo como yo lo hago yo tengo varias oraciones que le paso por la ver a personas como ustedes a mis enemigos los amansos cuando alguien me cae atrás las rezo la digo y salgo leso cuéntanos de la multitud como como tú lograste desaparecer según bueno con sabes que delante de la multitud nada sucede qué pasa que cuando la multitud me cae atrás yo logro meterme a unos patios cuando yo logro meterme al patio ellos vienen detrás de mí por mucho no poco yo veía incendiada pero yo logré lograr una esquina en la casa y meterme por un callejón mi salvación llegó ahí mismo fue donde yo lo que me protege lo que yo tengo lo recé lo dije y adiós vea cero multitud cero gente cero delincuentes y que voy y te fuiste y y cuando tú te vas en el momento tú la oración es para tu desaparecerte para que la gente no te vean o tú te desapareciste caí en otro lugar como como no 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 porque que no hay oración que tú puedes hacerla para caer en otro lugar usted se queda en ese lugar pero es donde ellos como son personas que no están actualizadas en este mundo no saben lo que ellos todos pasaron delante del día todo no uno no todo ahora bien cuando ya se cansaron de gocear que ya nunca por aquí no está por aquí yo volví en sí y logré salir y fue donde yo cogí mi camino entonces porque yo salgo yo hago algo también para pasar delante de la persona que no logren verme pero son cosas terribles son cosas que a mí me pesan y le pesan a cualquiera persona por eso yo no le digo a nadie si la quiere o no la quiere usted toma su propia decisión ahora yo la tengo y si usted quiere ver que es cierto y usted se siente con varios enemigos que le están haciendo daño y que usted quiere pasar por donde ellos están y no pueden pasar yo estoy aquí ustedes me llaman y le doy tres viernes entre viernes yo se la voy a dar y de ahí para allá ustedes verán los resultados si son ciertas o no son ciertas pero tiene que tener fe si no tiene fe y duda te jodiste si tiene dudas se jodió se jodió porque se jodió excelente porque por eso que te digo la fe es lo que cumple tu objetivo el que duda no llega aparte porque si dudaste tú no y tú no está confiando en lo que tiene es primeramente dio y después lo que me fue pero y en algún momento ya después que tú tomas la decisión de servir a los misterios llegaste a convertirte o no nunca ha pasado por tu mente bueno en realidad eso nunca ha pasado por mi mente tú nunca has sido cristiano pero yo sé que yo le pido siempre porque yo oro le pido a dios que me libere de lo que tengo y yo quisiera que algún día dios sea el que tome mi camino porque esto camino nosotros lo usamos por la ignorancia que como le explico y no protegen porque ellos protegen y cuidan porque tiene que cumplir si no cumple usted es una persona siempre fracasada en algún momento tú ha ido al cementerio lleva trabajo y esa cosa ya sólo tengo yo como comer un plato de arroz en mi casa se cuentan una historia de algo que tú hayas hecho bueno mira una vez yo le estaba haciendo un trabajo a una persona a una persona que tenía algo fuera de lo normal que lo molestaba y la persona acudió hacia mí por a través de un amigo y me dijo que si yo podía ayudarlo este fue mi primer trabajo mi primer trabajo yo en el momento no quería trabajar le pero cuando fui donde la persona y me enseñó la persona que era que tenía sentí pena pero son trabajos que tenemos que hacer muy molestoso son cosas que el que no tiene el valor para llegar donde hay que llegar porque usted tiene que enfrentar unos caminos terribles si yo he llevado mi trabajo al barón del cementerio cuéntanos cuéntanos he logrado penetrar a las 12 de la noche dentro de él voy allá donde él le entrego mi trabajo le explico le prendo le le hago lo que hay que hacer le llevo su comida le llevo lo que tengo que llevarle le riego su wiki porque yo le tiro su wiki también se me entiende le llevo lo que tengo que llevarle porque siempre hay que hacer un sacrificio para liberar ese mal usted me entiende sea con una gallina prieta con ojos prieto pata prieta porque esos son los que él necesita cosas más de ahí él no necesita no es que cualquier cosa que él tú me entiendes pero tú en algún momento no no te ha topado con él con el barón porque dicen que muchos brujos han contado aquí historia de que ellos a las 12 o sea en la noche las veces que han ido han tenido la oportunidad de ver barón el espíritu real sale de dentro de una catapulta dentro de un ataúd una caja y sale habla con ellos a ti nunca te pasó pero claro que sí porque cuando te va a entregar la cuenta no porque eso es lo que yo le estoy contando caballero yo le estoy explicando a ustedes lo que pasa que usted no me quiere a mí comprender yo estoy explicando claro porque cuando no sé ya no tú puedes sellar aquí sí claro que cuando te va a entregar algo usted no va a entregarle a nadie usted no va a entregar una tumba porque aquí no te le entrega si usted llegan de la tumba el barón de cementerio y usted no ve a nadie que usted le entrega usted le está tirando alguna tumba hay una persona que va a hablar con usted tenga el valor necesario como saludar a cómo se saluda esa persona no es con la mano quiero que comprendan todo para que esa persona que quieran hacer cosas sin saber hacerla no lo hagan si saben que tienen miedo y van a tener miedo no vayan no se acerquen porque lo que viene duro ahora bien después que usted le entrega a su traje a esa persona esa persona va a salir igual que carne y hueso como cualquier persona va a hablar con usted usted le va a explicar le va a explicar le va a entregar lo que usted tiene que entregarle luego usted sale cuando ya usted entregue todo esa persona se queda en su lugar usted sale no se puede mirar para atrás llega a su casa hace lo que tiene que hacer y olvide y tumba que usted cumplió gracias ahora de ahí para allá usted lo que va a ver los resultados de la persona que usted le hizo el trabajo yo tengo le hago varios trabajos a la persona cuánto 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 trabajo por lo menos cuánta persona viene por el día que a tu casa a buscar a buscar trabajo en tu mano bueno yo tengo algo que yo soy muy cotizado no es que soy cotizado en un aspecto de que me quiero como comparar mejor que lo demás primeramente si hay que hacer maldad yo se hace maldad pero no me gusta hacer maldad ahora bien hay personas que trabajan en trabajo y tienen personas que por envidia y por egoísmo le prenden vela le hacen cosas que quizá esa persona en el momento no haya sitio yo estoy aquí tampoco yo no se lo voy a devolver mal a él pero te voy a limpiar tu camino primeramente si tú crees en lo que yo te voy a hacer y crees lo que estoy haciendo que camino va a ser limpio primeramente después de dios después de dios ahora bien para mí no hay trabajo difícil el que ustedes quieran yo haga el que ustedes que tú puedes mencionar más o menos cuáles son los trabajos que donde tú especifica que el que tú quieras como cuáles bueno cuando yo te digo lo que tú quieras ok bro cuáles son los trabajos específicamente más o menos los trabajos que tú puedes bueno los trabajos que yo hago son muy peligrosos que tengo mucho trabajo peligroso peligroso cuando le digo que son peligrosos son peligrosos yo hago sacrificio yo liberto persona yo amarro persona yo mando enviaciones ok yo hago muchas cosas yo libero demonios sobre de persona amarro demonios yo hago tantas cosas que solamente en la mente suya y en la mía si me le explican logro explicarle yo tengo mucha maldad sobre mi cabeza pero también tengo mucho amor aquellas personas que le hacen daño a los demás y que por el motivo porque ellos si van donde que quien sabe quien no sabe yo estoy aquí yo no tengo mente yo no tengo no tengo miedo a nadie yo me enfrento con el mismo diablo si hay que hablar con tal de ayudarte pero me gusta que me cumplan no a mí a mi misterio gato que es el más peligroso ese gato pero lo es gato a través de gato yo hago muchas cosas malas con gato con gato este ser que ustedes logran vea y que ven como si fuera un muñeco es demasiado terrible y demasiado malo aquí lo que se bebe sangre que trabaja dicho gato aunque tú lo define como un tipo maléfico así como tú dices que tú recuerdes yo compro persona también yo te ofrezco si tus decisiones qué pasa con la persona que las compras de personas no son como mucho explica porque hay personas que dice no yo me cuenta cuánto te queda de vida en serio brother brother pero te vas una pregunta ya en término personal tú sabes que mayoría de las personas que ya están a un nivel como tú me está pregonando que tú estás en la brujería también con lo que me económicamente qué sucede contigo bueno lo que pasaba en estos niveles que hay personas que a través de la brujería logran andar en vehículos caros en todo a mí no me hace falta la comida a mí no me hace falta siempre soy yo todo lo tengo tampoco a mi familia ni a mis hijos pero mucho menos un amigo que lo necesita yo no me comparo yo lo que trabajo ok pero vuelve te hago la pregunta en este medio de la hechicería los unganes los brujos los llamados brujos que están al nivel que tú no estás contando ahora tuyo también económicamente que tú le haces el dinero lo echa en un saco en una basura donde donde de todos los trabajos que tú has hecho según tú no ha contado que tú has hecho sin números de trabajo qué sucede con ese dinero para dónde se va bueno ese dinero yo tengo mi parte pero la parte que no es mía está en un lugar donde yo voy y lo entrego ok qué pasa que lo mío yo lo utilizo conmigo porque ustedes vean esto como está no crean porque es que no hay que yo hay ok no me comparo y tú tú fuiste a buscar a ton haití o tú ha ido a haití si yo tuve yo primeramente hice una visita por haití con el mismo tipo que me bautizó nosotros fuimos eso es una ciudad en haití que le llaman ya comelo pero nosotros fuimos donde un hermano de el señor que me bautizó pero de ahí nosotros salimos a un pueblo llamado hincha porque en eso que hincha eso es algo en haití que para llegar hay que cruzar muchas no no hubo una alguna experiencia terrible que pasaste ya claro allí no sea allí no se habla allí no se habla con con personas y se habla con el mismo diablo y como con y el trato que usted va a hacer lo hace con el diablo cómo fue cómo fue tu llegada aquí si te quisieron explica mi hermano eso es tan terrible el camino que yo crucé y tan molestoso que yo se lo explico porque ya yo soy una persona que tengo esto dominado o sea ellos me dominan a mí pero ya yo lo controlo y a través de lo mío yo sigo controlando si hay que hacer cosas tan difíciles y tan duras que si usted no tiene valor para hacerlo mejor no vaya allí hay que hacer sacrificio con seres humanos y hay que comer carne humana si quieres recibir su poder si tú no quieres recibir su poder no vaya pero una pregunta seguimos entonces qué pasó siguen diciendo bueno pero cuando yo llegué allí a ese lugar es una cueva algo algo terrible allí hay gente guinda o por todo la valla y brazo allí 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 hay cosas que terriblemente dan pánico no están demasiado pánico no tuviste miedo yo en un primer momento no fue miedo pero como que tú me entiendes pero ya yo estaba adentro y hay un solo camino o entra o sale y qué pasaba conmigo que yo tenía que entrar y de entre como un hombre fue donde yo antes que tú toques cualquier tema y que quien te recibió una culebra un demonio que fue lo que tuviste para con lo que tú va a negociar en el momento que tú va a negociar con que tú negociaste fue un ser humano normal que fue no 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 lo que me recibió a mí no se le veía el rostro no se le veía el rostro y simplemente esa persona nunca me recibió de frente él estaba frente a su altar y yo en su espalda yo hablaba con la persona pero la persona yo lograba ver que no tenía rostro porque del agua delante de mí había un espejo donde yo lograba ver es cuando una persona se pone una cachucha negra pero que allí hay luz allí la luz que hay inmensa ustedes no compren por tanto velones que muestran una luz muy inmensa y yo no le yo hablaba con alguien que no era de este mundo pero también yo no mostraba miedo porque que ya yo estoy o estoy perdido o estoy ganado yo tengo que hablar esto que recibí lo que yo fui a buscar porque yo fui a buscar eso y mi corazón me indicó buscar eso y yo fui a buscar la persona no tenía rostro cuando tú está ahí hablando con él en qué idioma te habla de español igual la persona apta lo primero la persona me habló un idioma no reconocido ni por los seres humanos pero después la persona tomó un idioma comprendible el mismo el que yo hablo el castellano porque la gente habla y que el español no me está teniendo rostro el castellano perfecto hermano pero la persona en su cuello habían dos culebras una negra y una verde la culebra le daban vuelta en el cuerpo entero andaba en su vida cuando la persona me dice a mí que era lo que yo quería yo le expliqué porque yo fui a buscar fue donde la persona me dijo y que tú tienes para darme y yo le dije que tú quieres de mí y me dijo tú tienes tres cosas que a mí me interesan y yo le dije pero cuáles son esas tres cosas explícame pero allí no te explican allí tú tienes que ser muy astuto y yo le dije las tres cosas que tú quieres yo no te la puedo dar ahora bien yo te voy a dar algo por energía de la tuya por algo que me protege me cuide y que yo pueda trabajar a hacer el bien y el mal a la vez y me dijo que tú tienes para darme y yo le dije te doy este brazo ese brazo brother si te logran ver ese brazo no es normal a todo el que yo le paso ese brazo por su cabeza y por donde quiera por más fuerte que sea lo que tenga tiene que arrodillarse a mi pie ahora bien el que no pueda hacer esto que no lo haga este brazo solamente dios lo controla y me logra estabilizarme lo pero después en la tierra lo que yo tengo en este brazo es muy dominante hacia los seres humanos eso fue lo que yo vendí tú vendiste el brazo bro de ese brazo y se me trató por ese brazo entonces ese brazo ya inservible en término secular o sea sirve nada más para la parte espiritual pero cuando para la parte secular como los movimientos normales de un ser humano ya no existe no hace brazos no se brazo no me hace brazo yo lo tengo puesto ahí porque es lo que me garantiza lo que tengo por ese brazo no me guau pero entonces que cuando tú le dé el brazo a lo que tú le dice vamos al demonio al espíritu que habló contigo en ese momento a tú tienes que cubrirlo también siempre con ese español lo rojo lo que pasa es que este brazo no puede ser visible por eso yo siempre uso un abrigo pero me encuentra con abrigo porque yo estaba haciendo algo ahí porque cuando llegó el caballero se me la entrevista estaba así pero ese brazo nunca está frío siempre está caliente ok brother pero yo te pregunto tú entraste con los dos brazos normales normal yo era una persona entera normal como cualquiera persona pero eso ese proceso de él llevase el brazo llegó cuando tú estabas ahí se lo llevó de una vez o tú espero que tú llegara a tu casa como fue eso no porque el proceso eso allá no te lo quitan eso no se hace ahí mismo cuando usted llega a su casa y trae lo que él te da entonces a partir de ese momento mi familia en el momento que me vieron yo duré varios días ocultando el brazo yo me salgo porque tú púlpe el brazo y vaina pero una hermana mía sabía porque yo le había explicado lo que yo había hecho ya fue que imparció yo tuve problemas está con mi familia por eso pero ya lo que está hecho está hecho trabajar y arriesgarme a mi trabajo ok pero eso no es mío por eso yo siempre lo tengo que cubrir lo cubre increíble y lo tengo así eso no es inservible bueno ya eso es algo que entonces cuando tú sale de ahí ya que que sentiste de diferente porque ya tú tú ya tú diste el brazo que 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 superpoderes te entregaron que tú entendía que si valía la pena el sacrificio que hiciste mano bueno en ese momento él me entregó dinero me dijo debajo de tu cama va a aparecer un dinero tómalo coge la parte que tú crea necesaria y la otra guarda todavía ese dinero donde yo lo tengo guardado está guardado yo tomo parte para comer porque realmente yo pagué y él me pagó también tiene bueno pero también recibí energía y es lo que hoy en día yo tengo para ayudar a los demás yo hago todos los sacrificios yo compro personas yo curo males yo mando enviaciones yo te mando un muerto yo te mando demonios yo hago todo lo que tú quieras ahora bien tú eres el que tiene que cumplir si tú no cumple te jode yo no cobro alante al menos que no sé el trabajo que te vaya a hacer cueste lo que cueste el trabajo usted tiene que pagarlo ahora después de este viernes usted ve los resultados y si no lo ve no me llame por eso no cobro alante y es todo lo que tengo que decir por hoy que necesito con gracias a la cansa gracias misericordia brother quiero antemano darte la gracia por la oportunidad de tú contarme tu historia que tú sabes que cada día más se va aprendiendo mira yo que te digo yo nunca había entendido yo había conocido personas que habían vendido pero que habían dado prácticamente la mitad de su vida nunca porque tú da un brazo es casi la mitad de tu vida pero del un consejo a las personas a los jóvenes de la droga y esa cosa que consejo tú le puedo aconsejar bueno yo le digo a la persona la juventud del mundo entero porque no voy a decir la república dominicana mi nación corre del mundo en todo que la droga no es no es adecuada para los seres humanos por favor ustedes juventud que van subiendo su cuerpo siempre limpio limpiense no se metan a la droga no a la droga cuando alguien le ofrece droga no la consuman no la tenga porque llega el sacrificio de lo que yo tengo no utilicen brujería no quieran saber de la brujería porque es algo terrible y es algo dominante y si usted no tiene como dominar eso no lleguen aquí y que dios me lo cuide que lo proteja a todos con gracias a la misericordia señores saben acabamos de escuchar esa historia macabra de este hermano nada gracias y todos los días se aprende rompe